La vigencia de la Póliza del Seguro Popular vence cada tres años, por lo que es necesario realizar la reafiliación para que titulares y beneficiarios accedan sin costo a los servicios de las unidades pertenecientes a la Secretaría de Salud. Hipólito Sánchez Hernández, director del organismo descentralizado, afirmó que el objetivo es proteger la salud de las familias con atención médica de calidad. Tenemos nosotros una meta aproximada de más de 400 mil personas que tienen que reafiliarse, es decir, que su vigencia está por terminar o ya terminó en el transcurso de este año, se tienen que volver a afiliar para que continúen con los derechos y beneficios que otorga el Seguro Popular. En Tlaxcala puede acudir a uno de los 27 módulos de afiliación ubicados en hospitales y centros de salud con los siguientes requisitos. Póliza anterior, comprobante de domicilio e identificación oficial. El funcionario estatal recordó que la población tiene derecho a las 287 intervenciones y 647 medicamentos del Catálogo Universal de Servicios de Salud. Eso es muy importante porque el Seguro Popular cubre una gran cantidad de acciones preventivas y de atención del Catálogo Universal de los Servicios de Salud. Entonces, para que la gente no tenga ningún problema para llegar a las unidades y que puedan recibir estos servicios sin ningún costo. Actualmente, son más de 800 mil tlaxcaltecas con cobertura médica gratuita. También mejorando la calidad de los servicios de salud. Esto, Salud de Tlaxcala tiene un gran quehacer junto con nosotros para que se mejoren estos servicios de atención a la salud, que el señor gobernador nos ha instruido mejorarlos, concientizando al personal que haya un buen trato, que haya un mejor abasto de medicamentos. ¿Para qué? Para que el beneficiario obtenga todos los beneficios. Si requiere más información sobre el trámite de reafiliación de la póliza, marque al 01246-466-4803 ext. 101. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.